Cineteca Nacional, en colaboración con la Embajada de Francia, Filmin Latino y el portal Corre Cámara, lanzan la convocatoria para el tercer concurso de crítica cinematográfica. Anteriormente habíamos hecho ya una convocatoria para un concurso de ensayo aquí con la Cineteca y después retomamos la idea original de hacer un concurso de crítica, ya cuando la Embajada se unió al proyecto, la Embajada de Francia, se modificó la propuesta y se hizo como una idea más amplia, incluyendo un seminario para los finalistas. Podrá participar cualquier persona menor de 30 años. Cada autor tendrá la oportunidad de enviar dos textos con una extensión que no supere los 7 mil caracteres. Todos los escritos deberán enviarse con un seudónimo al correo concurso de crítica arroba gmail punto com. La convocatoria cierra el 18 de marzo y las películas podrán visualizarse a través del portal de Filmin Latino. Nosotros diseñamos un canal en Filmin Latino donde se están depositadas las 30 películas que se van a revisar. Seleccionamos, hicimos una curaduría que discutimos entre los cuatro que participamos en esta iniciativa para saber qué películas del catálogo de Filmin Latino podrían ser susceptibles para que los participantes del concurso revisaran y pudieran hacer sus trabajos. Son seis clásicos, son 16 películas mexicanas recientes, ocho películas internacionales y otras cuatro películas que son de manera gratuita que están en la plataforma, que también son del cine mexicano. Y bueno, es como hablar de una diversidad de títulos para que los participantes puedan elegir la película que quieran. Entre las cintas sobre las que se podrán hacer las críticas destaca Viridiana de Luis Buñuel, Roma, Ciudad Abierta de Roberto Rossellini, Güeros de Alonso Ruiz Palacios, Los insólitos peces gato de Claudia Sanluch, Amor de Michael Haneke y Momi de Javier Dola. La primera edición de este concurso de crítica a la Cineteca se montó porque sabe que es necesario también alentar a nuevas generaciones de críticos, pero que sepan hacer una crítica cinematográfica con base en el estudio de la película, en el estudio de la imagen, en la teoría cinematográfica y no nada más ser reseñistas de sinopsis. Es decir, es claro que en el mundo entero el peso de la crítica baja. ¿Qué está en juego? ¿No es una profesión? ¿No es un oficio? No, es el pensamiento humano, el pensamiento artístico, crítico, la inteligencia. Al final se elegirán 10 trabajos. Los autores tomarán un seminario de crítica cinematográfica impartida por profesionales nacionales e internacionales y luego se elegirá a un ganador. Noticias 22, Julio López.